Esta semana hemos conocido nuevas expresiones del fracaso de la política de Estado de sitio de la dictadura Ortega Murillo para gobernar el país. El obispo de Estelí, Abelardo Mata, también secretario de la Conferencia Episcopal, ha denunciado la intensificación de la persecución policial y paramilitar en contra de los feligreses de la Iglesia Católica. Los sacerdotes rechazan la presencia de paramilitares durante la realización de procesiones religiosas, así como el asedio a las iglesias, como ocurrió este lunes cuando policías y parapolicías cerraron con violencia las puertas de la Catedral de Estelí, donde cientos de feligreses celebraban la procesión de la Virgen del Rosario. Cuando un régimen se desboca a violar un principio sagrado y además constitucional, como es el de la libertad de culto, es simplemente porque sabe que desde hace mucho tiempo perdió el consenso y el respaldo de la población para seguir gobernando y no puede mantenerse en el poder sin intentar controlar absolutamente todo, hasta lo más íntimo de la conciencia de cada ciudadano. Es la deriva de la dictadura de Daniel Ortega al totalitarismo y, sin embargo, a pesar de los paramilitares y la policía, este lunes en Masaya vimos cómo miles de personas se volcaron a las calles en la procesión religiosa de la Octava de San Jerónimo y desafiaron abiertamente al régimen representado en uno de sus máximos símbolos de represión, el subdirector de la policía, Ramón Avellán. El rechazo y el abucheo contra el jefe policial fue una protesta rotunda, pero cívica y pacífica. Un año después de la matanza y la fatídica operación limpieza, Masaya no solamente ha cuestionado a la policía y a las autoridades locales que se involucraron en la represión, sino que está representando la demanda nacional de verdad y justicia. A pesar del lenguaje de odio del régimen, a través de las amenazas, los epítetos y los llamados a la violencia que repiten Ortega y Murillo, el pueblo nunca ha caído en esta clase de provocaciones. En la rebelión de abril nunca ha habido una guerra civil, sino una resistencia pacífica, una resistencia cívica que ya está sentando las bases del cambio político, con la construcción de una gran coalición nacional promovida por la unidad nacional y la alianza cívica, donde están representados todos los sectores democráticos del país para salir de la dictadura e iniciar la reconstrucción de Nicaragua. Y el cambio también está comenzando con gestos de valentía y patriotismo, como el retorno al país de los exiliados, el retorno al país del joven estudiante universitario Lester Alemán, como los Masaya en la procesión de San Jerónimo. Durante el primer diálogo nacional, Lester Alemán habló por toda Nicaragua cuando emplazó a la dictadura y a Ortega. Y a pesar de las amenazas y los riesgos que implica para su seguridad personal, Lester ha retornado al país para fortalecer al movimiento estudiantil universitario y continuar la lucha cívica desde dentro de Nicaragua. No es un retorno seguro, sino un retorno político, como ya lo hizo antes Félix Maradiaga y los periodistas Aníbal Toruño y Jaime Arellano. Por lo cual, decenas de miles de exiliados están demandando el cese de la represión y la solidaridad de la comunidad internacional para regresar a Nicaragua como Lester Alemán a continuar la lucha cívica. Un año después, el estado de sitio de facto ha fracasado y ha sido derrotado por la resistencia cívica. Por ello, necesitamos más presión nacional e internacional para lograr la restitución de las libertades públicas y despejar el camino hacia una reforma política y elecciones libres para iniciar la reconstrucción de Nicaragua. Música